bienvenidos buena gente estamos aventuras de nuevo alberto os vamos a enseñar la segunda parte de la otra de las trincheras esto fue en el 12 octubre del 36 aquí las fuerzas nacionalistas hicieron una contra ofensiva a lo que vimos la otra vez entonces vamos a enseñaros todo esto hay tres cuevas hay unas trincheras y aquí eran luchaban contra luchaban hermanos contra hermanos como se puede ver las trincheras están bastante bien formadas comiéndose un poco de la montaña pero bien colocadas más hacia adelante tendríamos lo que fuimos a ver la primera vez que fue la área republicana y esto fue la era nacionalista que como podéis observar si miras un poquito para allí está mucho más lejos porque es de montaña a montaña entraremos ahora dentro de un búnker que eso se le llama el refugio de las tres huevas no huevas 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 como se llamaba entonces y entramos aquí veis que esto es un buen refugio luz veis como está todo bien colocado aquí ya podría caer un bus que esto no se caía y esto era el salvaguarda de los guerrilleros aunque fueran nacionalistas o fueran de otro lado pero siempre aquí estaban bien cubiertos y luego continuamos porque ya veis que aquí no tenían que ser muy altos o bien estar agachados aquí lo que se ve es que falta lo que sería algún camastro para poder descansar y los otros por aquí poder comer para reponer fuerza para seguir luchando continuemos esto era el refuerzo de la montaña todo lo que tapaba el refugio para que no se viniera la montaña para aquí abajo y fastidiar a todos los que venían por aquí por la trinchera entonces cortaban troncos lo hacían y así hacían como una especie de de fortachón para que no cayera toda la tierra que hay encima hacia aquí y esto va continuando hacia abajo porque cada vez que iban más hacia abajo iban teniendo más disparo de tiro veis todo eso era disparo de tiro esa carretera es nueva pero con tal de que en aquel tiempo todo era montaña tanto aquí como allí y ahora continuamos no te pinches que esto pincha ya te lo advierto que lo sello en mis propias carnes aquí también iban muy agachados por lo cual cuando salían del fortín ese que eran más alto tenían que ir de rodillas y poder apuntar porque si no, si se quedaban de pie adiós continuamos hacia allí esto cada vez sube más pero es por eso, porque entonces había mucha más vegetación y entonces no podían llegar hacia allí aunque en realidad las riadas también han llenado mucho esto de tierra porque podía ser más bajo por lo cual volvemos a dar la otra vuelta porque aquí era como un pelotón muy pequeño pero sin embargo estaban a la defensa o hacia el ataque del grupo rival hacia allí no podemos continuar porque se baja la ladera hacia abajo pero sin embargo aquí todavía se conserva aunque sin piedra se conserva una especie de surco y vamos a parar casi casi a la entrada del bunk de las tres huevas y le decían eso por una sencilla razón decía hay que tener tres huevas para atacar en buenas palabras, claro vamos a buscar a Toni a ver dónde se ha metido este hombre bueno, esto era también un área de descanso y de escondimiento de los nacionalistas porque claro, al llamarse las tres huevas de alcubierre se tenían que esconder en varios sitios esta es otra de ellas aquello era un puesto de mando esto es una hueva y la hueva se metía hacia aquí se hacía con toda la roca se machacaba y entonces aquí se escondían para descansar para comer, para dormir y así los demás compañeros podían hacer turnos para continuar con la guerra y vamos a ver si encontramos la otra hueva esto va a parar a la otra y teníamos una desvinación de la cueva que iba a hacer otra salida que iba a hacer otro lado y esta era otro de los descansos que tenía el ejército para poder comer, poder descansar siempre a cubierto de los obuses y de las bombas que podían tirar los republicanos todo esto se ha machacado un poco pero con tal de que entonces era bajante y plano y podían estar bien resguardados bueno, esto era el abastecimiento de agua antiguo que tenían los militares claro, está bastante deteriorado pero tenían como un canelón que entonces surgía por aquí cambiado otro trozo de muro y al estar el agua tenían como una especie de no grifos, sino una especie de fuente y por ahí bebían y se suministraban esto era lo que tenían los enlaces y transmisiones cuando venían por aquí con los camiones y tal y dejaban a los soldados que se refrescaran porque en ese tiempo hacía mucho calor más que ahora y mira que es decir que ahora hace mucho vamos a continuar un poco ya habéis visto la escalera con la que hemos bajado y ahora hay otra que baja más para abajo a ver Toni, ¿dónde nos llevas ahora? esto es un bivac el área de descanso del pelotón todos se escondían aquí con una sencilla razón porque si no acabarían muertos completamente solamente por no descansar aquí lo que tenemos es algo mucho más grande esto es una pared pero si te das cuenta miras hacia allí tenías las literas aquí dormían los soldados uno arriba, otro abajo uno arriba, otro abajo con portafuegos por si pasaba algo para subir las escaleras de madera el que era más vago el que era más fuerte pues claro el que estaba hecho polvo pues tenía que subir por las escaleras y esto si te das cuenta y empezamos a contar tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12 todos con contrafuertes para que no cayeran porque también dormían los soldados si habían 12 de arriba habían 12 de abajo eran 24 cuando hacían el turno luego esto que es esto es muy fácil estos dos descansaban los fusiles normalmente eran fusiles españoles pero también tenían los Mausers alemanes porque eran de la parte nacionalista y aquí guardabas colgando aparte de que ponías el fusil así y lo guardabas aquí cada uno tenía su fusil aparte aquí con esto lo que hacían es ponerlo un poco más para arriba y aguantaban todo lo que era el armamento de las ametralladoras que eran unas tiras largas que entonces ya lo expliqué la primera vez había uno aguantando y cargando la ametralladora y el otro con la ametralladora de trípode disparando mientras el otro era el cargador era lo que se llamaba el suministrador bueno salimos por el otro lado porque ya que hemos entrado por ahí saldremos por el otro lado porque era el estado de emergencia que habían dos ¿entiendes? habían dos uno de entrada y de descanso y el otro de salida pero claro siempre aquí en este lado siempre había uno de rodillas con un arma para defender tanto la entrada como la salida así podían descansar los soldados en su momento dado vamos hacia adelante cuidado con los hierros aquí ya volvemos a salir a lo mismo lo que pasa es que esto claro lo tendrá un dueño y está arreglado pero normalmente ya cuando salían corriendo subían hacia arriba hacia el puesto donde hemos empezado unistlec ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.